Para asesinarlo, presume uno que tuvieron que ponerlo en bandeja de plata, como dicen por ahí. Esa es una investigación que es lo que nosotros estamos exigiendo y solicitando al presidente de la República que investigue porque esto no es como aparenta. Y ya nosotros hemos informado, porque en nuestro caso, el caso de mi padre está ante la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos, hemos notificado esta situación a los abogados para que informen a la CDH, porque con esto, como le digo, entre otras personas sale muy beneficiado el señor Álvaro Uribe Vélez porque era Elmiro Anaya González quien podría confirmar las declaraciones del señor Salvatore Mancuso porque lógicamente Salvatore Mancuso tiene que probar y corroborar y tiene que ver quién lo haga de las afirmaciones que da ante la JET. Y Elmiro Anaya, ¿quién más que Elmiro Anaya, que era su subalterno que fue encomendado para esta misión para ratificar o negar lo que el señor Salvatore Mancuso había dicho ante la JET? Entonces, esa es nuestra preocupación. Ya nosotros estamos acostumbrados a esto. Son más de 20 personas que han asesinado en el caso de mi padre. Es decir, no estamos hablando... 21, me dijo usted. 21 personas. 21 con Elmiro Anaya. Es decir, esto no es un caso. Esto para nosotros, para la persona de afuera... Parecerá sistemático. Sí, pero para nosotros, estamos ahí, entendemos muy bien lo que pasa adentro. Ustedes ven, a primera vista un ciudadano común, mira, no, que se me intentaron asinar a Jorafonso López. Todo el mundo dice, sí, sí, y lo entiende. Pero nosotros sí sabemos qué hay detrás de todas estas cosas porque conocemos el caso, conocemos cómo operan, cómo actúan ellos, cómo tratan. Mire que a mi padre, ellos lo entregaron. El jefe de seguridad lo entregó. Ellos están acostumbrados a entregarse y a matarse entre ellos mismos y engañar a los demás. Las 8 de la mañana, 3 minutos. Es Juan David Díaz, el hijo del asesinado alcalde del Roble, Eudaldo Tito Díaz, con nosotros. Entre otras cosas porque el presidente Petro ayer aseguró que a Algatico, a Jorge Luis Alfonso López, lo habían intentado matar porque querían silenciarlo, porque supuestamente iba a decir ante la JEP una serie de hechos. Eso no es cierto. La JEP, en dos oportunidades, negó la entrada de Jorge Luis Alfonso López y quien le abrió la puerta a cualquier tipo de beneficio fue el propio gobierno del presidente Petro, nombrándolo gestor de paz, como lo denunciamos aquí en Blu Radio. Don Juan David, muchas gracias. Yo para terminar quiero decir algo y es que en los primeros días de enero se descubrió, a través de un periodista de un medio nacional del tiempo, me informó de que había un plan para asesinarme, en los cuales el objetivo era robarse la llave del vehículo, los controles que tenemos de los garajes que están en los carros, entrar y asesinarme. Esa información está ante las autoridades. Es decir, ellos también están buscando asesinarme precisamente porque les molesta que haya alguien quien lo señale, que haya alguien quien les indique. Y a pesar de eso, la Unidad Nacional de Protección, yo tengo un esquema de seguridad, pero cada día vemos la presión, la ansiedad por estas personas de callarnos, de que miren estos hechos de muestra que tienen la capacidad de hacer mucho daño. Adelmiro Anaya le habían hecho dos atentados y no les fortalecieron su esquema de seguridad. Es más, mire, la pregunta nuevamente, ¿dónde estaban los hombres de protección asignados a Miro Anaya cuando ocurrieron estos hechos? Entonces yo sí quiero aprovechar este espacio para solicitarles a ustedes y que el país sepa que la Unidad Nacional de Protección nos mantiene las mismas medidas a pesar de que están los planes de atentado contra nosotros y que saben que esta gente tiene la capacidad de hacernos daño. Yo soy la persona que me he tomado la vocería de la familia porque no quiero que ni mis hermanos, que ni ninguno de los otros miembros de la familia les pase algo. Pero yo también tengo familia y tengo hijos, pero no puedo dejar que este crimen quede en la impunidad y ver cómo engañan y sale el presidente prácticamente engañado, por decirlo así, a dar unas declaraciones que de cierta manera y sin él quererlo, desvirtúa o llevan por otro camino lo que en verdad está ocurriendo. Pero claro, y eso es lo que estamos exigiendo. Eso es lo que estamos exigiendo. Juan David, gracias. Muchas gracias. Estás escuchando Blue Radio. Estoy feliz de estar con ustedes a esta hora. Hoy con los zapaticos blancos que mi mamá me compró. De verdad que feliz de compartir con todos ustedes. Gracias por estar allí. Gracias por decirle a otros que estamos aquí en YouTube, que nos pueden ver mientras hacemos radio, que tratamos de dar la mejor información y la mejor opinión. ¡Ey! ¡Ánimo! Y gracias por esos buenos comentarios que demuestran que ustedes son buenos seres humanos. ¡Tú sabes! Hubo polémica, entre otras cosas, porque se modificó el fondo de ahorro pensional que será administrado por el Banco de la República. El cambio consiste en que los expertos que administran ese fondo no serán nombrados por el banco, sino serán nombrados por el presidente de la República. Celebró la ministra de Trabajo, Glorínez Ramírez. Celebró el presidente Petro, que agradeció a los representantes de la Comisión Séptima su apoyo, aunque no le hicieron caso, ni siquiera sus ministros, a la propuesta de subir el umbral de cotización a cuatro salarios mínimos, lo que hacía, según diferentes sectores y expertos, prácticamente inviable la reforma pensional. Dijo el presidente que es un triunfo en medio de un Congreso atacado por la delincuencia. Esta es Blu Radio, la alternativa. 8-0-7, ya vamos a hablar del segundo capítulo de una muy divertida, de no ser porque se está hablando de las vidas de los docentes. Digo, una divertida serie, Héctor. Los audios del ministro podríamos titular y podríamos incluso hacer un podcast. Los audios del ministro de salud. Y la segunda temporada que se llama, ¿Dónde está el ministro? Nada más nos da material, tocaría ser como más de uno semanal, porque el ministro es lenguaraz. Pero mire, son exactamente... Ahora, ¿qué dijo? Son dos horas cuarenta y ocho minutos, Héctor, de grabación. ¿De audio del ministro? Dos horas cuarenta y ocho minutos de esa reunión en la que el ministro, pues lo hemos escuchado aquí, terminó hasta diciendo que venga el ministro de Hacienda y ponga... No lo voy a decir yo, no. Que ponga el... Ponga la cara. Ponga el... Otra cosa, pero... Ponga el culo. Dos horas cuarenta y ocho minutos. Así que entenderá, Héctor, que lo que ha hecho es material. Pero esta es de la misma reunión. Es de la misma reunión, claro, exactamente. Está todo el material, lo tenemos en nuestro poder. Y hay elementos importantes, más allá de la anécdota, más allá de todo esto que hemos venido contando, hay otros elementos que son importantes y también tenemos la respuesta del ministro. El ministro solamente ha concedido una entrevista luego del escándalo. Ya vamos a escuchar al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo respondiendo a lo que significan estos audios, porque sin duda que es un elemento importante. Ahora, Héctor, que estamos a punto de un debate de moción de censura que anunciaron anoche un grupo de congresistas independientes en la Cámara de Representantes. Claro, es que en realidad lo que está comprometido es la responsabilidad del ministro en relación con el tema de la prestación del servicio de salud a los maestros. Qué tanto él conocía, qué tanto compartió las decisiones, cuáles instrucciones dio, etcétera. Porque en el Congreso prácticamente se zafó de todo y dijo que era el señor Marín presidente de la Fiduprevisora el que había tomado todas las decisiones. Y estos audios, al menos los que hasta ahora se conocían, fragmentos de esa reunión que usted ya tiene completa, pues lo que demostraban era todo lo contrario, era que él había participado y había sido protagonista principal de las decisiones que se habían tomado. Y me imagino que el resto de la reunión lo que hace es confirmarlo. Y bueno, eso va a ser carne grande para esa moción de censura que se presentó ayer por parte de un grupo de representantes a la Cámara que se hacen llamar independientes, encabezados por Jennifer Pedraza y Catherine Juinao, Julia Miranda, en fin, ese grupo de mujeres que además se han destacado mucho en su tarea en el Congreso de la República. El Jaramillo Gate puede ser el capítulo de este podcast, Luis Ernesto. Increíblemente, el ministro Jaramillo, médico, fue secretario de Salud de Bogotá, con toda la experiencia política, terminó en una situación bastante incómoda. Es inexplicable. No, 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 Ricardo. El caso de Jaramillo es absolutamente inexplicable. Con la ministra Corcho éramos felices y no lo sabíamos. Y eso que la ministra Corcho sabemos que fue la responsable, digamos, que se rompiera la coalición de gobierno, su intransigencia hizo inviable cualquier tipo de concertación en el tránsito de la reforma a la salud, muy distinto a lo que ha logrado la ministra del Trabajo. Y claro, muchos decían, no, bueno, no, cuando se vaya la ministra Corcho ahora sí va a llegar un ministro. Yo fui uno de los que me equivoqué. Me alegra porque es un hombre liberal, ponderado, dado a la concertación. Y uy, qué sorpresa tan desastrosa que me ha dado. Realmente considero que hoy el ministro Jaramillo es el peor ministro de todo el gabinete. Me dice un oyente que no sabe si el problema es la silla. La silla del ministro. No, 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 no creo que sea la silla. Realmente yo creo que él llegó ahí, digamos, además de vela una doble agenda. Entonces, en esos audios privados dicen, no, no, no le hagamos caso al presidente, pero pues hay que parecer que le hacemos caso al presidente. O sea, el lambón mayor, el principal, el que tiene que mostrarse, congraciarse con el jefecito, alzando la voz en el Congreso, siendo altisonante. Realmente me ha parecido de las grandes desilusiones de este gobierno, porque además un médico, un doctor, que termina siendo anti-ciencia, anti-vacunas, anti-ciencia, anti-evidencia. No, no, o sea, de verdad, penosísimo. Pero además hay que resaltar la falta de respeto con el Congreso, sinceramente. El Congreso, además, que él necesita para su reforma y que tendría que tratar con un poco más de respeto y de respeto por el rol que ocupa cada uno. O sea, ayer no apareció... No estuvo en el debate citado por el senador David Luna sobre la crisis de la salud de los maestros. Y por eso se levantó, y lo citaron después al debate de moción de censura. O sea, la moción de censura ya es la consecuencia de los desplantes sistemáticos del ministro con el Congreso. Pero además, cuidado, cuidado, Mara Consuelo, que es posible que incluso esto termine siendo un tiro en el pie para el gobierno. Es decir, la inasistencia del ministro Jaramillo a ese debate y la posterior citación a la moción de censura, ojo que pueden enredar la discusión de la reforma pensional. Claro. Ojo que están sobre el tiempo. Y acuérdense que aquí pueden pasar muchas cosas. Quedan pocos días. Claro, el Congreso se siente respetado, se siente maltratado, y eso se termina viendo en las votaciones de otros proyectos de ley. Veremos qué pasa, 8 o 12 minutos. Hablando sobre los audios, 2 horas 48 minutos, exactamente, de la reunión del pasado 7 de mayo, en la que obviamente habla el ministro Jaramillo, pero también hablan otros actores de toda esta historia, de la crisis de la salud de los maestros. Habla el presidente de Fiduprevisora, por ejemplo, y él deja por sentado que sí, que él le dijo directamente al presidente Petro que no estaban listos y que a pesar de eso el presidente le dijo eche para adelante con el cambio en el sistema de salud. Felipe García, estuvo escuchando las 2 horas 48 minutos. Felipe. Hola, Ricardo. Sí, señor, varios nuevos detalles salieron a la luz de lo que se habló en esa reunión. Recuerde usted del pasado 7 de mayo, pero quizá el que más llama la atención es lo que dice el presidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín, en ese audio y se lo dice al ministro Jaramillo y a la ministra Aurora Vergara. Lo que dice es que él mismo se reunió con el presidente Gustavo Petro y que en ese encuentro se le puso en conocimiento, se le advirtió que el principal problema de implementar el nuevo modelo de salud de los maestros era el de los medicamentos. Pero eso no es todo. A pesar de que todo se iba a hacer con drogas, la rebaja fue la intervención del propio gobierno a la empresa a cargo de la rebaja lo que finalmente le puso el palo en la rueda a todo este proceso y al final todo el tema de los medicamentos se organizó a última hora. Escuchemos. Yo creo que aquí y no es justificación sino que digamos que el ministro y el vice y la ministra conocen esto doctor Daniela perfectamente es en efecto lo que le pusimos en conocimiento Daniela y yo en la mesa presidente la semana antes de la implementación. Él dijo ¿cuál va a ser el principal problema de la implementación del modelo? Y le dijimos el principal problema que observamos desde la PIB Provisora va a ser el tema de los medicamentos. ¿Por qué? Porque la instrucción que habíamos recibido y todas las mesas técnicas que se desarrollaron aquí fueron en consonancia de una red liderada por droga de la rebaja. ¿Sí? Luego la intervención de droga de la rebaja y eso nos cambiaron la hoja de ruta y todo el tema de medicamentos fue implementado a última hora. En otra parte de este audio de esta reunión y ante la crisis a la que ya se estaba enfrentando el gobierno respecto a la implementación del nuevo modelo de salud de los maestros seis días después de que iniciara llega el momento en el que le hacen una solicitud frente a la propia ministra de educación Aurora Vergara y fue la siguiente suspender lo que se estaba haciendo porque no había respuesta a todas las quejas las inquietudes y denuncias de los maestros en todo el país que en ese momento Ricardo eran miles sobre todo relacionada con el tema de los medicamentos. No es divagar y divagar y divagar y no se resuelve ministra y yo inclusive he pedido ministra que con respeto le pido en favor a Monica reflexiones si suspendemos esto porque no hay respuestas a todas las inquietudes de los maestros no tenemos respuesta ministra no se están entregando medicamentos no hay red ahí es una serie de contratos entonces hay 50 contratos en el Torima no hay red desde hace un mes estamos diciendo una red no son contratos contratos es porque yo contrato y hago una relación comercial entre alguien que paga y alquiler todavía no hay red después de que le expusieran al ministro de salud todos los problemas y las quejas sobre todo en lo que respecta ya escuchaban ustedes a la dispensación de medicamentos en todo el país la respuesta de Guillermo Alfonso Jaramillo fue clara había que solucionar como sea y habla también Ricardo de contratar a todo el personal que se pueda sin importar el costo y dice el ministro que después arreglaban no se puede preferir desde aquí manejar eso esto rebasa posibilidades de esto que hay tienen que nombrarse rápidamente todos los directivos que están hay que nombrar inmediatamente todos los coordinadores de cada nueva hoy 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 y tienen que nombrar los 35 y abrir las oficinas y inmediatamente contactar todo el personal que se pueda para que desde ahí se comiencen a dar las soluciones esto no va a ser la solucionaria y darle autoridad al señor que esté allá para que pueda ser lo que sea y a dar todas las obligaciones que sean muy bien porque mañana que se desfasó esto el recurso no importa después vemos cómo compensamos y arreglamos las cosas sin embargo Ricardo al principio del audio y a pesar de que había una serie de advertencias desde la FIDU previsora dejaron claro que la orden que les habían dado era que había que salir como sea esto refiriéndose por supuesto al nuevo modelo de salud de los maestros en Colombia en otra parte de la grabación Ricardo se escuchan los audios en diferentes tiempos de lo que ya habíamos escuchado el ministro de salud diciendo muy claro que había que solucionar el problema así fuera de manera temporal y que después le respondían al presidente Gustavo Petro después hacemos lo que el presidente dice después hacemos lo que el presidente dice pero la crisis hay que paguearla no hay necesidad de incluirla en la cápita porque si la incluye en la cápita la madre es que la preste ahora pero no solo no solo en la cápita por ejemplo hoy no pero no hay meses perdón no hay necesidad de amarrar las cosas se le paga la droga apenas pase la factura no señor a este precio no este precio es esto punto pero se arregla después cuando se venga la auditoría y de ahí en adelante Ricardo el resto de audios en los que recordemos incluso invitó el ministro Jaramillo al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla a poner el culo como decía él porque ese era un lío en el que él no había pedido sino que solo estaba cumpliendo órdenes también se escucha la parte de no echarse la culpa con el presidente de la FIDU previsora y los que ya habíamos escuchado en días pasados Ricardo si esa parte es anecdótica y ha sido el titular la de la que usted menciona no la voy a repetir la del ministro Daniel pero fíjese la manera en la que esta grabación muestra todo lo que se venía advirtiendo todo y que el gobierno estaba advertido que el presidente Petro sabía que esto no estaba listo que estaban previendo cuáles eran los escenarios más difíciles en la atención a los maestros entre ellos sobre todo la dispensación de los medicamentos que el ministro Jaramillo insiste en que la crisis hay que solucionarla así sea sin obedecer al presidente de la república los maestros Soto Boche porque no lo decían públicamente allí escuchábamos a uno de los maestros diciendo esto tiene muchas dificultades está retratado lo que está pasando con la atención de los maestros y Ricardo ellos no se pueden desligar de lo que habían dicho el plan de salud que tenían para los maestros era el piloto de la reforma a la salud y lo que denotan estos audios los que ya habíamos conocido y estos que son aún más indignantes es la improvisación y la chambonada con la cual el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo está manejando estos temas yo me pregunto lo más impresionante es la afirmación del director yo le dije al presidente que no estábamos listos y él me dio la orden de seguir adelante no va a poder decir que no estaba enterado porque lo están diciendo en una reunión privada se lo dije a la senadora Sandra Navarro hace unos días aquí y ella lo negó pero mire lo está diciendo una reunión interna de trabajo es decir estos son audios filtrados por ellos mismos no sé si esto fue bajo un derecho de petición como nos decía Héctor hace unos días que se puede solicitar ojalá haya sido así sino es otro escándalo más que se sacan dentro los mismos miembros del gobierno de Gustavo Petro de adentro por las peleas internas que hay déjeme terminar con esto qué podrá pensar un funcionario de segundo tercer y cuarto nivel en estas reuniones nos están induciendo a cometer delitos a manejar los recursos públicos de forma ilegal porque no se le puede llamar de otra forma y qué pensarán también los prestadores del servicio los que proveen los medicamentos los médicos las IPS de oír estos audios cuando el ministro dice después les decimos que no que no les pagamos ese precio sino que les pagamos el que se nos da la gana hágame el favor el nivel de improvisación de Guillermo Alfonso Jaramillo debería poner la cara porque se muestra muy bravo cuando lo confrontan pero cuando tiene que él poner la cara ahí sí se esconde debería ser menos cobarde Aurelio tan demostrativo como son las palabras del ministro Jaramillo son las del doctor Mauricio Marín aquí hay dos puntos que me parece que parece que pasan como rápido pero son puntos fundamentales el doctor Marín dice de manera reiterada no hay red no hay red no hay red solo hay unos contratos y esto qué significa significa que hoy todavía o sea estamos hablando a 24 de mayo todavía la famosa red que hay que construir porque es la que permite hacer el seguimiento del paciente es la que significa que un paciente pueda pasar de un sitio a otro etcétera eso no existe y yo me hago una pregunta y va a existir porque como el proyecto es contratar 10 mil IPS usted se puede imaginar cuándo van a construir la red cuándo le va a dar la garantía el derecho a la salud al magisterio mire cada vez que conocemos cosas y detalles más de este llamado modelo yo me ratifico en que esto no es ningún modelo esto fue mandar al vacío la salud de 900 mil personas la frase no hay red para mí es clave y algo que también dice el doctor Marín Ricardo si me permite una pequeña cosa dice y nosotros recibimos la orden dice el doctor Marín del consejo directivo de la FIDO previsora es bueno recordarle a los oyentes que la FIDO previsora tiene una junta directiva un consejo directivo y ese consejo directivo le ordena salir el primero de mayo por utilizar el mismo término al doctor Marín donde están los miembros del consejo directivo y la FIDO previsora que haciendo eco del presidente de la voluntad presidencial ordenaron salir el primero de mayo es decir estos nuevos audios revelan nuevas cosas que empiezan a quitarle los velos que tiene detrás todo este no modelo que le han querido montar al magisterio y a los pensionados del sector de educación 823 voy en segundos a Londres hay noticia urgente de la corte internacional de justicia sobre Israel María Consuelo no importante que ya el ministro está visibilizado como corresponsable importante también que se vea que el ministro de Hacienda tiene una injerencia clarísima en todas las organizaciones del conglomerado de la cual hace parte la FIDO previsora que es el Bicentenario pero además la corresponsabilidad de la noticia del momento en Blu Radio excluyeme María Consuelo 824 minutos ya regreso con usted hay noticia urgente desde La Haya atención la corte internacional de justicia le ordena a Israel suspender la operación militar en Rafa muy dura determinación de tribunales internacionales Silvia Ricardo todavía se está leyendo esa sentencia de los 14 jueces de la corte internacional de justicia y la verdad es que ha sido una lectura tremendamente perjudicial para los intereses de Israel ha dicho el juez Nawaf Salam que es el presidente de la corte que la situación catastrófica de Gaza se está empeorando que Israel no ha cumplido con las órdenes que se les dio en marzo pasado para aliviar la situación de los civiles dice que ya hay más de un millón de desplazados de la zona de la zona de Rafa que la situación es un desastre dice que es completamente desastrosa la situación en este minuto de los desplazados y que lo único que se ve es que esto va a empeorar que además los campos a los que se está trasladando a los civiles palestinos no tiene ninguna condición humanitaria para mantenerlos ahí describe que Almawasi es un lugar que no tiene techo ni ningún tipo de situación sanitaria y que hay riesgo inminente de mortandad masiva de gente allí además dice que Israel no ha entregado pruebas suficientes para poder garantizar la situación de la gente allí entonces está diciendo que la corte no está convencida de que los esfuerzos de evacuación y las medidas que ha tomado Israel estén mejorando la situación de los civiles en la franja de Gaza y por lo tanto consideran que es importante poner revisar la situación militar que está llevando a cabo en este minuto Israel en ese lugar estamos esperando las conclusiones absolutamente finales pero sí ha dicho el juez en un momento que la operación militar en Gaza se tiene que suspender es importante cualquier decisión que tome esta corte porque a diferencia de la corte penal internacional que no la reconocen todos los países solo la reconocen 120 países en este caso la corte internacional de justicia es el más alto tribunal de Naciones Unidas y están obligados todos los países pertenecientes a Naciones Unidas a obedecer sus instrucciones no tiene fuerzas militares esta corte para ejercer su dominio pero sí por ejemplo se le hace mucho más difícil a Estados Unidos seguir bloqueando las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante una decisión de este tribunal seguimos escuchando cuáles son las resoluciones de este tribunal porque podría ser una de las reveses más importantes que reciba Israel en esa campaña militar que ya lleva siete meses de desarrollo que comenzó el pasado siete de octubre y recordemos que arrancó por un ataque de Hamas que mató a más de mil doscientas personas allí en Israel Ricardo Sí, Silvia muy importante esa precisión sobre lo que significa y las implicaciones de esta determinación de la Corte Internacional de Justicia que no es la Corte Penal Internacional y ahí hay una diferencia radical e importante ¿es vinculante esta determinación para Israel? Es vinculante Israel no ha dicho que vaya a obedecerlo pero sí para el resto de países que apoyan a Israel sí es una dificultad enorme seguirlo apoyando y reitero Ricardo y lo reconfirmo la Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Israel detener su ofensiva militar en Rafah acogiendo las medidas que ha solicitado Sudáfrica en este caso Ricardo Olmedo López volvió atacar reapareció en las últimas horas para ratificar y avalar a Sneijder Pinilla quien fuera su segundo a bordo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo sobre su teoría y sus acusaciones de la plata que se entregó Olmedo dice que recibió una orden y que la tramitó dándole tres mil millones de pesos a Iván Name presidente del Congreso y a Andrés Calle presidente de la Cámara de Representantes pero sus acusaciones ahora apuntan nuevamente al ministro del Interior Luis Fernando Velasco y también a Wadid Mansur representante del Partido Conservador a Mansur que es presidente de la Comisión de Acusaciones que investiga al presidente Gustavo Petro por la financiación de su campaña lo acusa de vendérsele al gobierno de ser uno de los beneficiados de todo este proceso para referirse dice él al contrato por cuarenta y seis mil millones de pesos de los carrotanques para el departamento de la Guajira el representante de la Comisión de Acusaciones se defiende esta mañana como Name y como Calle con denuncias contra Olmedo y negando tajantemente las acusaciones de habersele rendido al gobierno del presidente Gustavo Petro para aprobar sus reformas o para beneficiarlos a esta legislatura le quedan 18 días hábiles y aunque el gobierno se anotó un triunfo anoche con esta aprobación de la reforma pensional en la Comisión séptima de la Cámara el problema lo está teniendo con la reforma a la educación a punto de archivarse porque no se ha discutido por falta de quórum en la Comisión Primera de Senado lo que significa que la de educación es una reforma enredada que ha pasado dos de los cuatro debates que necesita pero es una reforma que también tendría que estar tramitada antes del 20 de junio la pelea de la oposición para discutir o no la reforma a la educación es que así como la pensional todavía la reforma a la educación no tiene el aval fiscal que fue la misma razón por la que la corte tumbó la creación del Ministerio de la Igualdad pero los no esos que están llegando para la reforma a la educación no solo están en el Congreso un estudio publicado en las últimas horas por expertos académicos y profesores de la Universidad Javeriana advierte que esta iniciativa del gobierno no solo no se sabe cuánto vale sino que afectaría la autonomía de las universidades y en general de las instituciones educativas como por entruntubo pasó pues la reforma pensional por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes que en tres días se logró aprobar 95 artículos 27 de los cuales efectivamente salieron del horno ayer despiporrado es también para algunos que a esta altura faltándole apenas un debate para hacer ley de la República no se sepa cuánto va a costar esta reforma ni hasta dónde va a alcanzar la plata no obstante el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla aseguró que va a entregar ese aval fiscal antes del cuarto debate en la plenaria de la Cámara en un documento del que están pendientes todos los mercados los de afuera y los de adentro pues de ello depende en gran medida la sostenibilidad a futuro de las finanzas públicas del país y que de no presentarse a tiempo para su último debate corre el riesgo de ser tumbada por la Corte Constitucional que hace pocas semanas tumbó por esa misma razón el Ministerio de la Igualdad ante la falta de matemáticas con sus respectivas sumas restas y multiplicaciones y eso que en el caso del Ministerio de la Igualdad estábamos hablando de menos de un billón de pesos pero aquí estamos hablando de varias docenas de billones Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio punto com Perdóname María Consuela la interrumpí con la noticia urgente desde la Haya pero se estaba desarrollando la idea sobre lo que está ocurriendo con la salud de los maestros Sobre la corresponsabilidad Ricardo y muy brevemente para terminar ya se puso en la lupa al Ministro de la Salud que a pesar de no ser el directo responsable pues ha liderado todo el proceso y es evidente en los audios al Ministerio de Hacienda pero a mí sí me parece fundamental que resaltemos el rol del FOMAG el FOMAG es el fondo del Magisterio y ahí los que han tomado esas decisiones son los miembros y las directivas de FECODE yo creo que los maestros de Colombia no pueden olvidar que los directivos de FECODE han supeditado precisamente los intereses del modelo e ideológicos de la política a la prestación del servicio de cerca de 900 mil personas Mire Aurelio sobre eso que dice María Consuelo me escriben oyentes que conocen a fondo el sistema de salud y nos hacen una precisión nos dicen que quien toma las decisiones es el Consejo Directivo del FOMAG en lugar del Consejo Directivo de la FIDU Previsora de la Junta Directiva de la FIDU Previsora Sí Ricardo eso es cierto y tiene toda la razón pero hay un punto que es importante la FIDU Previsora como tal tiene una Junta Directiva yo quiero saber esa Junta Directiva que hay o sea es que el señor Marín es el presidente de una empresa que se llama la FIDU Previsora y él tiene un fondo mandatario que así se llama técnicamente un FIDU Comiso que lo tiene el FOMAG y ese FOMAG le da órdenes que hacer en términos de la salud del Magisterio y pensionados al señor Marín presidente de la FIDU Previsora pero hay una hay una verticalmente hay un estadio superior que es la Junta Directiva de la FIDU Previsora o sea que no les importa nada de lo que está pasando en el caso de ese encargo fiduciario que es el del FOMAG que está poniendo en riesgo el nombre la prestancia de la FIDU Previsora como un organismo financiero del Estado que hace parte como bien lo ha dicho de manera repetida María Consuelo del llamado holding bicentenario del gobierno yo si creo que aquí falta por eso le digo quienes son los miembros de esa Junta Directiva de la FIDU Previsora que son los que están en últimas por encima de todo le reitero el FIDU Previsora recibe unos encargos fiduciarios unos fideicomisos en este caso la plata del FOMAG pero FIDU Previsora es mucho más hay una Junta Directiva de la FIDU Previsora que tiene que estar por encima de todo esto de este encargo fiduciario y de todos los demás que tiene la FIDU Previsora porque tiene varios que piensa esa Junta Directiva en qué situación o porque usted hoy le pregunta a cualquiera qué es lo que pasa con el Magisterio no eso es culpa la FIDU Previsora ojo señores Junta Directiva la FIDU Previsora el nombre reputacional de ese agente fideicomisario que es la FIDU Previsora está en Boca de todo Colombia y lo del FOMAG es sólo un encargo fiduciario es que yo creo quiero ir más allá del FOMAG y mirar como fideicomisora lo que su presidente está haciendo con este uno de los muchos encargos fiduciarios que tiene esta entidad sí pero el pecado original fue del FOMAG y por eso hay que poner los ojos sobre el FOMAG sobre eso sobre eso Camila hay trino del presidente Petro hasta ahora sí señor está trinando el presidente Gustavo Petro Ricardo primero está compartiendo un enlace de YouTube de una explicación que hace la que fue su ministra Carolina Corcho sobre el modelo de salud del Magisterio y ahí citando ese video es que trina el presidente Gustavo Petro aquí se explica muy bien cuál era el sistema de atención en salud al Magisterio que cayó en una profunda corrupción cuál el sistema propuesto por mi gobierno y cuáles los problemas actuales que tienen que ver con la resistencia de algunos operadores y también funcionarios de la previsora a construir el nuevo modelo de manera de planificada y sin corrupción es lo que dice el presidente que se traduce Ricardo en que hay resistencia en los empleados de FIDU Previsora para irse al modelo que quiere el gobierno pues ahí está fundamentalmente el reconocimiento de lo que habíamos descubierto aquí hace varios días Paola y es que la línea del gobierno era desligarse del escándalo de todas las irregularidades de todos los problemas de la crisis de atención de salud de los maestros y echarle la culpa a la FIDU Previsora en este caso al presidente de la FIDU Previsora el presidente Petro lo está reconociendo una pregunta yo realmente estoy tratando de entender la situación el que dice que no hay modelo no es el ministro si lo dice el ministro en los audios los podemos compartir creí que había entendido mal están en la página de blurradio.com a disposición incluso del presidente de la república Paola me decía no pero es que eso no tiene la verdad ninguna presentación si yo fuera sencillamente un maestro volviendo al punto de María Consuelo sin estar afiliada a FECODE o estando afiliada a FECODE estaría muy brava con FECODE porque FECODE tiene justamente asiento en ese consejo directivo del FOMAC que es donde nace el pecado original que es el que toma la decisión de aceptar todo este cambio de modelo y que entre otras cosas uno se pone a pensar Ricardo ¿a quién le hacía pensar que esto de eliminar los 10 o las 10 uniones temporales podía resultar mejor cuando se le dejaba todo en cabeza de una sola cosa que era en este caso particularmente la FIDU previsora ¿todo en aras de qué? del supuesto discurso una y otra vez de eliminar la supuesta intermediación financiera porque lo que querían aquí era nos lo han explicado todos que la FIDU previsora hiciera directamente los pagos en lugar de tener lo que hacer con estas 10 uniones temporales distintas que máximo tenían a su cargo 3 departamentos ahora quedaron todos los 32 departamentos bajo un solo operador y eso es un chicharrón eso es muy complicado porque lo que hacen 10 bien pues o más o menos bien vamos a pensar ahora que lo podía hacer uno solo con 32 departamentos y no cuando antes cada uno pues bueno pero listo pero no tan mal como ahorita no tan mal como ahorita de todas maneras más o menos bien por eso estoy diciendo no era perfecto sin lugar a dudas tanto el sistema general como este particular del magisterio pues tenían muchas cosas por mejorar pero una vez más yo creo que si los focos como dice María Consuelo toca ponerlos muy encima del propio FECODE es que FECODE no se puede lavar las manos el hecho que no tenga procuraduría encima que no tenga contraloría encima que no tenga todas sus autoridades encima no quiere decir que pase pues por debajo de todo este escándalo cuando ellos si tienen Ricardo parte y parte además claro pues el ministro de salud del cual estamos viendo pues es que no sabe ni siquiera como calificar todos estos audios que sale una cosa mal como esta pues obviamente salió mal el camino es empezar a buscar quien es el culpable y cada cual busca el culpable donde lo quiere encontrar unos quieren afectar a FECODE otros quieren afectar al ministro de Hacienda y el gobierno fideoprevisor otros al ministro de salud y el gobierno lavándose las manos y pues buscando que el señor Marín sea el único el único responsable del trino del presidente Petro me llama la atención que dice que es un sistema que se debe poner construir de manera planificada los audios del ministro de salud lo que indican es que no se pudo planificar porque el presidente no permitió que se planificara porque el presidente insistía en que se pusiera en marcha lo más rápido posible y que se fuera organizando sobre la marcha así que pues el presidente en ese trino si realmente está contradiciendo las evidencias claro construir de manera planificada y lo que y no se construía de manera planificada era porque él no dejaba porque tiene que ser ya tiene que ser el primero de mayo pero que necesitamos un poco más no que tiene que ser ya hagamos lo que dice el presidente y después vamos viendo eso es lo que dicen los audios así que ese trino está contradicho pero déjeme decir un par de cosas rapidito Ricardo una relacionada una en la misma un par de detalles de lo que pasó en la corte de la Haya Héctor un par de frases pero una para ratificar lo que estaba diciendo Paola que yo estoy de acuerdo con ella que me parece que con esta experiencia de lo del sistema de salud de los maestros surgió una cosa que pues ha estado digamos en la discusión sobre el sistema de salud que es el papel de las EPS y pues para unos para el gobierno que ha promovido incluso su liquidación su terminación pues es no esos no hacen nada simplemente administran la plata se quedan con un porcentaje y chao y resulta que esa labor de coordinación de semejante dispositivo que es prestar los servicios garantizar la prestación de los servicios de salud a la gente es dificilísimo porque hay clínicas hay hospitales hay médicos hay farmacias hay laboratorios clínicos hay ambulancias hay una operación gigantesca que tiene que ser coordinada y que es prestada por múltiples actores y por eso me parece que pues lo que pasó aquí es prescindieron de tener algo que se pareciera a una EPS con la idea de que esos se ganan una plata injustificadamente y pues pasó lo que pasó no se ganan la plata injustificadamente prestan un gran servicio sin el cual es imposible la operación del sistema de salud eso me parece que es una conclusión una moraleja de esto que está ha pasado y eso es consecuencia de la sobresimplificación del modelo sin conocer cuáles son las implicaciones y los deberes de las EPS por supuesto y lo otro que quería decir era una pregunta Ricardo la pregunta es ¿va a sobrevivir el ministro de salud? es una gran pregunta ya hay versiones que indicarían sobre esa pregunta si ponemos apuestas yo le digo que no usted dice que no usted cree que se va el ministro hay versiones cualquier propuesta pero yo diría a esa pregunta Héctor cualquier propuesta de un modelo de salud que lleve el ministro Jaramillo bien sea al congreso donde sea hay que oponerse porque lo que quedó demostrado con estos audios con sus declaraciones anti ciencia con sus rabietas y lambonería con el presidente lo que demuestran es su profunda incapacidad la improvisadera más ramplona sus peces más maneras así que digamos si no lo cambian pues no hay como presentar una reforma a la salud que tenga alguna posibilidad de tener éxito pero además de implementación y lo que queda claro también y en esto estoy de acuerdo con Héctor es que bienvenidos a la realidad y el presidente también las transiciones toman tiempo y requieren de concertación y cuando son a la brava como ha hecho el gobierno todo lo de la salud que lo ha hecho a las patadas hay que decirlo con todas las letras pues sale mal porque los actores entonces el presidente dice es que hay resistencia de los actores pero claro llevan un año dándoles patadas como quieren que reaccionen los actores del sistema de salud si llevan un año dándoles patadas recortándole los pagos dificultándole la tarea considerando que todo lo que hacen es corrupto y que se roban la plata y además como revela el ministro en su audio pues tumbándolos diciéndoles que les van a pagar unos medicamentos a un precio después diciéndole no, no, no eso ya no es así ahora se los vamos a pagar por menos porque para ellos eso es normal para ellos cumplir la palabra no es el deber de las cosas y honrar los contratos no es el deber de las cosas es una confesión del conejo que le quieren poner a todas las entidades prestadoras de salud Ricardo el estado compra constantemente bienes y servicios al sector privado es que eso es un mensaje desastroso para cualquiera que quiera hacer un negocio con el estado porque dice no, en el estado pues llegan le ofrecen un contrato y después no se lo cumplen 844 con la diferencia de lo que se rompe aquí es la confianza poniendo en riesgo la vida de los maestros acuérdese Ricardo de la tutela que se presentó a propósito del nuevo modelo de sistema de salud se habla claramente de cómo a través de poner en riesgo la vida de los maestros de FECODE también se afectaría por supuesto por lo menos 9 millones de estudiantes de colegios públicos 845 es cierto esa consecuencia derivada Álvaro para finalizar sí obviamente aquí el problema es que los maestros están teniendo muchas dificultades pero hay que ir al fondo el sistema anterior tenía muchos problemas también no solamente de servicios sino de corrupción entonces había que cambiarlo porque el problema de estas discusiones es que termina tapando todos los problemas anteriores aquí el problema parece ser precipitación falta de una transición adecuada que el presidente presionó lo hicieron a destiempo lo grave es que termina una batalla de narrativas los opositores diciendo que el problema es el modelo de salud que realmente no es porque no se ha implementado pues no se han hecho ni los contratos lo otro es que el problema es del ministro y la responsabilidad está repartida pues en todas las los ejecutores mientras que el gobierno entonces se enfoca en decir el problema no es el modelo es lo anterior y terminamos pues en una guerra narrativas realmente el problema está y la elección tiene que quedar en ese sentido hacer cambios de modelos es complejo toma tiempo siempre va a haber dificultades el otro tema recordaba un oyente en twitter cuando empezó la ley 100 hubo no problemas sino miles de problemas hubo muchos muertos porque un cambio de modelo es complejo entonces esa es la lección en lugar de tratar de decir que los problemas de esto es porque el modelo que va a implementar el gobierno es el que no funciona porque no se ha implementado nada y lo que hay es una precipitación y un gran desorden de acuerdo y lo confiesa el ministro Jaramillo en los audios no hay modelo 846 ya hablamos de reforma pensional ya regreso a la Haya para conocer detalles de la trascendental decisión de la corte internacional de justicia sobre israel antes daniel que pasó con el líder en el giro de italia pogachar un sustico ricardo pinchó se distanció un segundito del pelotón pero ya está de vuelta la carrera como dicen los que saben de ciclismo está hecha trizas hay 8 minutos y 40 segundos de ventaja de unos escapados con el pelotón pero ninguno de los que están escapados amenazan la clasificación general individual es un día tranquilo sin colombianos en la fuga si un ecuatoriano que es Jonathan Narváez 847 minutos que pasa con el dólar Víctor está subiendo Ricardo a esta hora cerca de 26 pesos cotización promedio 3863 pesos máximo de la jornada 3875 pesos y eso que en el mundo el dólar está presentando una desvalorización frente a las principales monedas cae 0,30% en el planeta esto no frente a las principales divisas del mundo según el índice del dólar de XY estás escuchando Blue Radio Xavi Hernández ha sido despedido del Fútbol Club Barcelona después de haber sido ratificado en el cargo hace algo más de un mes el presidente del Fútbol Club Barcelona según reza un comunicado ha señalado a Xavi Hernández que no continuará como entrenador del primer equipo la temporada 2024-2025 el encuentro se ha producido esta mañana en la ciudad deportiva Joan Camber de Barcelona y haya estado presente miembros de la junta directiva el Fútbol Club Barcelona quiere además agradecer a Xavi su tarea como entrenador y ya saben todas esas palabras que se dicen en este tipo de comunicados cuando se despiden a los entrenadores eso sí Xavi Hernández tendrá un último trago al frente del banquillo del Barcelona y es que tendrá que dirigir este domingo en Sevilla su último partido sabiendo que no seguirá como entrenador y tendrá que continuar ligado al Fútbol Club Barcelona al menos un año más porque no han llegado a un acuerdo para su rescisión de contrato presidente Petro también se defiende anoche publicó un escrito largo en sus redes sociales diciendo que su gobierno no compra congresistas que el directo responsable del director de la unidad de gestión de riesgo es él y que nunca dio ninguna instrucción para darles prebendas puestos dinero a congresistas a cambio de que votaran los proyectos del Congreso de la República dice el presidente que ni siquiera se enteró de las advertencias que un veedor de Santander le envió a su despacho en contra del ex subdirector de la unidad Schneider Pinilla también involucrado en este escándalo de corrupción y quien también pide un principio de oportunidad celebración del gobierno por la aprobación en tercer debate falta uno de la reforma pensional 17 votos a favor y 3 en contra fueron las cuentas del gobierno con el paso de la prueba de este proyecto en la comisión séptima de la cámara de representantes incluyendo los votos del partido liberal del partido conservador y del partido de la U ahora el gobierno y el pacto histórico se oigan una verdadera contrarreloj quedan apenas 18 días hábiles de esta legislatura que termina el próximo 20 de junio para tramitar el último debate que tendrá lugar en la plenaria de la cámara aunque es una reforma que todavía no cuenta con el aval fiscal el ministro 8 de la mañana 50 minutos si usted es propietario de un vehículo matriculado en Bogotá preste atención a esta información hoy vence el plazo para que se pague el impuesto vehicular con un beneficio por pago anticipado si usted logra hacer el pago durante el día de hoy recibirá un descuento del 10% en el valor del impuesto ese es el beneficio un descuento del 10% en total son 2 millones 342 mil los vehículos que deben cumplir con esta obligación y son estos los que tienen hasta hoy plazo para recibir este descuento de hecho de hecho con corte al 15 de mayo el impuesto de vehículos registró un recaudo superior a los 500 mil millones de pesos que representa un 43% de la meta es decir que ya muchas personas le madrugaron a este beneficio a este descuento por pronto pagó si tiene la plata aprovecha y pague además porque es muy fácil de hacerlo usted entra a la página web de la Secretaría de Hacienda busca el botón para pagar allí descarga el recibo lo paga en línea o puede imprimirlo para pagarlo en un banco ahora si usted no paga hoy pues no hay problema no lo van a sancionar porque el próximo 28 de junio es el segundo plazo para pagar el impuesto de vehículos pero sin el descuento esta información que nos está compartiendo hoy la Secretaría de Hacienda de Bogotá es pertinente para que quienes viven en ciudades y municipios distintos pues revisen también los cronogramas de pagos y descuentos de los impuestos prediales y vehiculares en sus respectivas Secretarías de Hacienda 2.6 millones de toneladas de banano antes de esto 8 de la mañana 51 minutos pero 2.6 millones de toneladas de banano lo que produjo el país durante todo el año pasado 2% más que el año inmediatamente anterior según cifras reveladas ayer durante el primer día del Congreso Bananero de Asbama en Santa Marta escenario que confirmó que el banano es hoy por hoy la fruta que más se cultiva en Colombia con el 50.3% de los cultivos en banano de exportación y el 49.7% restante en banano tipo criollo este último con un rendimiento por hectárea de 9 toneladas en tanto que el de exportación tiene una productividad 4 veces más alta con un rendimiento de 37 toneladas por hectárea sector bananero que genera cerca de 293 mil empleos directos e indirectos fuente de sostenimiento de 36 mil familias en todo el país la inmensa mayoría en el Caribe colombiano estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa celebración del gobierno por la aprobación en tercer debate falta uno de la reforma pensional 17 votos a favor y 3 en contra fueron las cuentas del gobierno con el paso de la prueba de este proyecto en la comisión séptima de la cámara de representantes incluyendo los votos del partido liberal del partido conservador y del partido de la U ahora el gobierno y el pacto histórico se juegan una verdadera contrarreloj quedan apenas 18 días hábiles de esta legislatura que termina el próximo 20 de junio para tramitar el último debate que tendrá lugar en la plenaria de la cámara aunque es una reforma que todavía no cuenta con el aval fiscal el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla anoche se comprometió a que entregará ese documento antes del último debate ya sabemos varios elementos importantes por ejemplo que se mantiene la fecha de entrada en vigencia como venía desde el Senado a partir del primero de julio del 2025 por ejemplo se mantiene el umbral de 2,3 salarios mínimos como el techo para cotizar exclusivamente en colpensiones y también la transición 750 semanas para las mujeres y 900 semanas para los hombres estoy feliz de estar con ustedes a esta hora hoy con los zapaticos blancos que mi mamá me compro de verdad que feliz de compartir con todos ustedes gracias por estar allí gracias por decirle a otros que estamos aquí en youtube que nos pueden ver mientras hacemos radio que tratamos de dar la mejor información y la mejor opinión hey animo y gracias por esos buenos comentarios que demuestran que ustedes son buenos seres humanos tú sabes la corte suprema de justicia se queda con el caso de enriquecimiento ilícito de armando benedetti la sala plena de la corte suprema resolvió que la sala especial de instrucción es la que debe asumir la investigación contra el embajador benedetti por enriquecimiento ilícito de servidor público el proceso permaneció obstruido en etapa preliminar en ambas entidades esto porque la fiscalía alegaba competencia para recaudar pruebas que definieran si el embajador de colombia ante la fao aumentó su patrimonio sin justificación el 23 de abril el magistrado césar reyes expresidente de la sala de instrucción emitió un auto aseverando que la sala no es competente para investigar a benedetti ya que es un embajador a pesar de que la misma fiscalía fue la que envió las carpetas a la corte la sala plena de la corte suprema tuvo que tomar una decisión al respecto pues aunque reyes consideró que el alto tribunal no es el competente la fiscalía sexta delegada ante la corte que antes tenía las carpetas del caso no está de acuerdo principalmente la fiscalía considera que la sala debe adelantar las pesquisas del proceso porque los hechos presuntamente se presentaron mientras benedetti era congresista lo que significa que su fuero constitucional debe continuar se conoció por parte de la familia que yusli tatiana arevalo navarro la fotógrafa profesional de 27 años de edad que fue secuestrada el pasado 18 de mayo en zona rural del municipio de Ocaña específicamente en el corregimiento de Aguas Claras fue dejada en libertad a esta hora están en el hospital Emiro Quintero Cañizares la están valorando los galenos de turno y hay que decir que esta liberación se ha producido después de un contingente importante de policías del gaula que llegaron hasta este territorio para comenzar su búsqueda ejercer estás escuchando Blue Radio y Blue Radio punto com ahora ocho cincuenta y siete Silvia en Londres detalles de la determinación de la Corte Internacional de Justicia que le ordena a Israel suspender la operación militar en Rafa Ricardo son tres cosas las que le exige la Corte a Israel en este minuto primero dice que tiene que cumplir todas las medidas previsionales que se le habían ordenado el 26 de enero pasado o sea entre el 26 y el 28 26 de enero y el 28 de marzo dice durante el fallo que no se han cumplido segundo ese ese dato que no se pidió en pasado marzo y es la suspensión inmediata de toda acción militar en Rafa dice que eso podría contribuir a la destrucción parcial o total de la vida allí escuchémoslo porque la verdad es que es impresionante escuchar a la justicia internacional estableciendo que hay que prevenir el genocidio en Rafa escuchémoslo lo que dice es que Israel en conformidad con sus obligaciones con la convención del genocidio debe detener inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafa que pueda infligir al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que podrían provocar su destrucción física total o parcial lo siguiente que le exige el tribunal a Israel es que debe presentar un informe de todas las medidas que tome que se le ordenan en esta sentencia en el plazo de un mes y debe abrir inmediatamente el paso fronterizo de Rafa porque dice que es fundamental para la subsistencia de la gente en el sur de Gaza esas son las resoluciones del tribunal que también exige la liberación inmediata de todos los rehenes son 14 jueces los que estaban presentes más el presidente del tribunal y los votos han sido todos 13 contra 2 ha habido dos votos en contra uno es del juez que incorpora Israel que es el juez Barak y también la vicepresidenta de este tribunal la jueza Cebutinde que también en la oportunidad anterior había votado en contra afuera del tribunal ha habido un pequeño grupo de manifestantes pro palestinos que se han alegrado con esta resolución estamos esperando ver cuál es la reacción de Israel que en este minuto por lo menos revisando las cuentas de twitter de los miembros del gobierno tanto del primer ministro Netanyahu como del presidente Herzog o del ministro de defensa Joao Galant o del ministro de relaciones exteriores todas están completamente en silencio incluso de los miembros de la oposición como Jair Lapid tampoco han opinado sobre esta sentencia de la corte penal de la corte internacional de justicia que si están todos los periódicos israelíes pero que del gobierno israelí todavía no hay ninguna reacción Ricardo muy bien Silvia nueve en punto pendientes me decía usted hay algún pronunciamiento de Israel sobre esta decisión no Ricardo no hay ningún pronunciamiento de Israel lo que si conocimos antes de que hubiese alguna alguna resolución pública de la decisión del tribunal un portavoz del gobierno israelí dijo textualmente no hay ningún poder en la tierra